La cobra africana, libre de compromisos, anda por donde cree poder encontrar presas. Pero esta serpiente está traspasando territorio ajeno. Esta es tierra de leones. Altamente territoriales, los leones no son amables con los intrusos. ¿Qué oportunidad tiene la serpiente frente al felino más grande de África? Veamos las estadísticas. La serpiente pesa unos 5 kilos. El león llega a los 180. La serpiente es un reptil de sangre fría. Mientras que el león es un mamífero de sangre caliente. El veneno es el arma mortal de la serpiente. Pero el león tiene sus dientes y sus garras. Las cubras son excelentes cazadoras por derecho propio. Comen de todo. Incluidas las aves. Matan a través de una inyección de Tani. Sus filosos dientes administran el veneno. Si el felino no es cuidadoso, su curiosidad puede matarlo. Por suerte la cobra prefiere evitar el peligro. Primero abre su caperuz en señal de advertencia. Atrás. Por desgracia, este león tiene más músculos que cerebro. Arrinconada a la serpiente, solo le queda actuar en defensa propia. Pero, ¿cómo hará la cobra para atacar al rey? Escupe. Sí, esta es la infame cobra escupidora. Y sabe exactamente dónde atacar a su oponente. Sin una segunda advertencia, lanza su ataque disparando el veneno a través de sus colmillos hipodérmicos. Puede disparar hasta una distancia de tres metros con una precisión envidiable, causando terribles dolores y ceguera temporal. Miren, ¿quién es el que tiene miedo ahora? No, no, no. No, no, no. No.